¿Y esto? ¿De quién es? Mío. ¿A qué viene esto ahora? Santiago. Ya está. Ya lo has jodido todo. Una pipa. ¿Pero tú eres idiota o qué? ¿Qué pasa, que no me oyes? Lo siento. Con lo bien que estaba saliendo todo y me sales tú con esto. ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Por qué no sabe que no fumo? Santiago, por favor. Vosotros lo sabíais. ¿Entonces? Santiago, le estás haciendo llorar. Papá, te quiero. ¿Qué? Que te quiero. Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas? Por favor, te quiero. Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. Lo dije o no lo dije. Es lo mejor que hemos podido encontrar. Papá. Ni papá ni hostias. Despedido. Ahora te vas a tu puta casa a aprender a llorar. Y quiero otro hijo sin gafas. Que no creo que sea tan difícil. Y que no esté gordo. No quiero pasar el día de mi cumpleaños sin mi hijo pequeño. No quiero pasar el día de mi cumpleaños sin mi hijo pequeño.